Buenas amigos y amigas de YouTube, hoy vamos a hacer una pelea de taberna con Dorothi, creo que es, que recibe, otorga cargar a un lado y provocar al otro. Vamos a crear un mazo de 10 cartas que ya he creado, con el Murloc Alequín, la Alquera Elfa, la Asaltante Murloc, la Cleiga, el Oráculo Malascama, la Palabra de Poder Escudo y la Punición Sagrada, y el Guerrero Blanca Azul que tiene cargar, y el Huevo Nerudiano, y el Aventurero en Misión, a ver que tal sale. Bueno, vamos a darle a pelear, vamos a ver si encontramos partida y si la ganamos, la verdad que llevo una racha bastante negativa con esta baraja, pero espero que salga bien ahora, no sé, ahora veremos, a ver que tal nos sale. Componente digno, vamos a ir, anduin contra anduin, así que estamos bien, los sacerdotes, bien estamos. Voy a sacar a la sanadora directamente, yo no sé, pero, no sé si lo debería hacer, pero lo voy a hacer. Ay, no sé, no sé. No sé ni lo que hago, pero lo hago, y punto. Vale. A ver. Siguiendo el turno. Vale, sería dos. Listo. Vamos a ver, ya le hemos quitado tres o cuatro de escudo, pero aún así está difícil, está complicado. No sé si tiene puniciones o tiene lo mismo que yo, o tiene alguna cosa diferente. De momento se está basando en copiar mis cartas, de momento. Como tenga cartas de desgaste, estoy fastidiado, pero bien fastidiado. La mía es una baraja bastante rápida, sale rápido y... Y ahora veremos qué pasa. Sí, tiene punición. Vale. Tiene puniciones. Tres, dos... Vale. Bueno, voy a pegarle con la sanadora y ya está. Moneda, ha gastado moneda, va a sacar algo. No, se cura. Tontería, porque no se va a curar nada. Bueno, le hemos quitado un poquito de vida. Algo es algo. Policción sagrada. No me da tiempo a sacar nada. A los espíritus adyacentes. Así que estamos bien. Vale, me va a permitir sanarme. Con lo que voy a poder robar una carta más. Vamos a romperlo con esto. Vamos a romperlo con esto. Y no voy a sacarlo todo porque me voy a esperar. Vamos a ver. Tiene cinco cartas y yo tengo cuatro. Y dos fuera. Vamos a ver. ¿Qué saca ahora? No ha sacado nada. Vale. Oportunidad para meter el huevo nerviano. Con provocar. Y metemos... Va a tirar punición. Luego... No, nos da igual. Que tire lo que quiera. Si no tiene novas... Vamos a aguantar. Si no tiene novas, aguantamos. Ahora, si tiene novas, estamos fastidiados. La nova se agrada. Hasta el final del turno. Luego me lo va a devolver a mí. Le dueño este turno. Sí, pégale si quieres. No me hundías. El turno siguiente va a ser mío. Vale, perfecto. Se ha rendido. Así que tenemos un sobre. Que ni uno lo había conseguido el sobre todavía. Vale, ya tenemos el sobre. Perfecto. Bueno, pues lo abrimos ahora a continuación. Y os lo enseño el contenido. Gana 5. Peleas de taberna. Vale, ya lo hemos ganado. Vamos a abrir sobres. Vamos a ver qué nos sale en el sobre. Esta sí que es azul, poco común. Y las demás normales. Mira, este no lo tenía. Tiene uno de ataque cada vez que invocas un murloc. El guerrero. Todas las clases en eno de yerno. Escudo divino. Este no lo tenía, creo. Y cruzada escarlata. Escudo divino. Bueno, esta me suena que sí que la tenía. Pero bueno. Listo. Bueno, y hasta aquí Hearthstone. Hasta aquí la pelea de taberna. Que hemos ganado. Se han rendido. Y la verdad es que llevaba una racha negativa. No la conseguía ganar. Pero bueno. En fin. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.